En el capítulo anterior... ¡Ya estoy harto de las cosas que han hecho las dos! Gracias a Allah, Bajardo está aquí y no ve el escándalo. Ahora está junto a su madre. ¿Qué estás diciendo, Yass? ¿Bajar tiene otra madre? Ajed, su madre. ¿Ha sabido todo este tiempo y no dijiste nada? ¿Por qué volteamos a todos lados para buscar al enemigo? ¡Eh! ¡El enemigo está enfrente de nosotros! ¡Nos van a descubrir por este hombre! Efsun, solo recibes de la vida lo que siembras. Ve a casa de Jaret. Seguro que mencionará al señor Yusuf. Dirá, ¿dónde está mi padre y lo del cadáver en el jardín? ¡Hala sabe que eres un desgraciado! ¡Hala lo sabe, desgraciado, Yass! ¿Qué estás intentando hacer? Eres una chica tan servil que no tienes nada de orgullo. Efsun, hemos compartido madre y padre por años. Nos criamos juntas. Ahora te estás vengando por eso. Todos te tienen lástima. Entonces te meten a sus hogares porque nadie te ama, ¿entiendes? ¡Efsun! ¿Qué está pasando? Meme Demir, no puedo resolver este problema. Efsun, ¿vienes o no puedes regresar a la mansión? No te aparezcas ni en mi funeral, ¿está bien? ¿Cómo puedes proteger a la chica que has conocido por dos días? Es extraño. Hay que separarla porque si Bajar la conquista una vez. Estamos en riesgo. No hay nadie en casa, soy yo. Bajar, ¿te estás bañando ahora? Estás en una casa ajena. ¿Qué no sabes que es de mala educación? Bajar, ya sal de ahí. Está bien, no vamos a discutir, solo hablaremos. Bajar, ¿qué sucede? Bajar, voy a entrar. Bajar, 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 Bajar de algo, despierta. Bajar, Bajar, hermana se muere. Bajar, oye Bajar, háblame por favor. ¡Alguien, ayúdeme! ¡Alguien, ayúdeme! Me robó mi vida.